Sacate y más sacate, dele un cambio a su yarda con sacate de alta calidad, sacate por rollo a solo 5 dólares, mínimo 10 rollos por orden, llama 913-218-5756 o al 816-522-6466, llama a Adrián, ya que también cuentan con instalación, sacate de alta calidad, sé la envidia de tus vecinos. Vamos, ¿quieres adelgazar sin dietas ni ejercicios? Baja de peso comiendo siempre, sin batidos ni fajas y comiendo como siempre, ordena los chochos de Jessica, producto 100% natural, preparado con la receta secreta de Jessica, recuerda, no dieta, no ejercicio, resultados garantizados en 3 meses mi amor. Este 2021 llega con nueva figura y siéntete mejor, con los chochos de Jessica, 1021 Central Avenue, Kansas City, Kansas 66102. Y no olvides el polvo de hados reafirmante y tónico facial, de minerales secretos de la diva de la radio Jessica en vivo, 1021 Central Kansas City, Kansas 66102. Buenos días, señoras, buenos días, ya estamos para, pues, para hacer lo que mejor sabemos hacer es escuchar, escuchar a una amiga, ver qué, qué problema trae, qué le sucede. Saludos a Rojas Kim, Uribe Seili, Ramón Sánchez, gracias, Lau González. Amigas, señoras, ay no, qué, qué día, qué día y qué de controversias y de comentarios y de cosas. Relájense, la vida es más bonita de lo que ustedes creen. Relájense y nada, todo en paz, todo tranquilo. Les invito a compartir la transmisión, les invito a dar like y también les invito a que empecemos a tener un poquito más de conciencia con las opiniones expresadas o las historias expresadas por las personas en esto de necesito una amiga. Si bien es bueno comentar, es bueno, es parte de, pero hay que tener un poquito de tacto, hay que tener un poquito de visión, un poquito de sensibilidad antes de tratar de ofender a alguien o crearte un concepto. Si nosotros aprendiéramos a escuchar más a nuestros amigos en vez de oírlos, si nosotros aprendiéramos más a entender lo que nos quieren decir. Esta vida fuera diferente, no hubiera tanto odio entre nosotros mismos, no hubiera tanto desacuerdo, tanta gente enojada con la vida. 913 406 86 necesito una amiga, no tiene nada que ver con consultas, no tiene nada que ver con cuestiones paranormales, no tiene nada que ver con cuestiones psíquicas. Es alguien que te dice hola, te escucho y tratamos, tratemos las dos de entender cómo hacerlo, cómo llevarlo el proceso que estés pasando. 913 406 86 59. Necesito una amiga, muy buenos días señora, prepárese su café, hágase tu taquito de harina con frijoles, su panecito, sus galletitas. Saludos doña Oralia, también a luna de mayo, Edna Cristina Villarreal. Acompáñenme a Necesito Una Amiga. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Listos para escuchar confesiones del corazón? Tristezas, traumas, abusos y sobre todo confesiones del corazón. Necesito una amiga para poder contar mis tristezas y amarguras. Buenas noches, buenas noches. Chava, 913 406 86 59. Abramos nuestro corazón en este momento. Y sí, bien abierto. El corazón y el cerebro, más que nada, ¿no? Dicen que en boca cerrada no entra mosca. Hola, sí. Hola, mi amor, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú qué tal? Eso es lo bueno, que estás bien. Hay gente que de veras no está nada bien. Dime, corazón, ¿en qué te puedo ayudar esta mañana? Mira, he tratado de mandarte mensajes hace mucho tiempo y qué bueno que me contestaste, que me llamaste. Estoy muy nerviosa. Tenía tiempo queriéndote llamar para, en parte, desahogarme, contarle esto a alguien, algo que está ahogándome en cierta manera. Oye, pero quítate de con los niños. No creo que los niños tengan que oír esto. Ok, ¿me escuchas mejor? No, que te quites de con los niños. No creo que los niños tengan que oír esto. Eso es lo que digo. Ok, ¿se escucha bien? Sí, no, que te escuchas bien, te escuchas bien. Lo que no quiero es que los niños oigan. Ok. Mira, hace siete años estoy con mi pareja, podría decirse, porque no estamos casados. Al principio de la relación, yo creo que estaba muy enamorada. O quizás era, no sé si era enamoramiento, obsesión o lo que sea. Salí embarazada, nos juntamos, con el tiempo, yo me empecé a dar cuenta de que él como que no me quería como yo a él. Ok. Y empezó a decirme las cosas, no, de algo que él no me quería, que él no sentía lo mismo por mí como yo por él. Yo me desvivía. ¿Hace cuánto de eso? Hace como seis años, siete años casi. ¿Y tienes cuánto con él? Ese tiempo, desde el principio empezó. Ajá. Fíjate. ¿Y luego, mi amor? Entonces, luego de eso, él tiene una hija con otra persona en nuestro país, ¿no? Porque somos del mismo país. Entonces, yo empecé a ver mensajes de ella con él. Él le decía que, o sea, que ella estaba muy bonita todavía, que ella no estaba tan vieja, que no sé qué, que quería estar con ella cuando llegara para allá, si algún día se iba, ¿no? Entonces, a mí me afectó tanto y yo le dije, si no me quieres, ¿por qué estás conmigo? Nunca me contestó y, pues, yo no sé por qué razón nunca decidí irme. No sé, no te voy a decir que es por los hijos, porque los hijos no son excusas. Entonces, luego de eso, yo tuve la oportunidad de estar con otra persona estando con él. No te voy a decir tampoco que yo sea una santa, porque obviamente no. Entonces, estuve con esa persona, le mentí a esa persona también, pero después de haber estado con esa persona, yo sentí algo que jamás había sentido. Esa persona, yo, o sea, solo de pensar, hasta la fecha me pasa, de que solo de pensar en esa persona yo me siento diferente. Yo recuerdo que me gustaba estar con esa persona porque me decía las cosas que yo quería escuchar, lo que yo siempre le había dicho a él, ¿no? Me siento así. Esa persona no entendía. Cada vez que yo estaba con él, era como si yo fuera a otro lugar. Se me olvidaban las penas, se me olvidaba todo. Después de esa persona, pasó otra persona. Estuve con tres personas diferentes estando con él. Según yo, lo quería mucho, el papá de mis hijas. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que quizás no, que quizás no lo quería o que quizás lo dejé de querer por la forma en que él me trataba. Porque yo daba todo por él y lo que recibía en cambio era a veces desprecios o cuando tomaba, según que él no se acordaba lo que me decía, pero me decía, si no te gusta estar conmigo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te vas a la mierda? Y pues yo sentía que lo quería y no me iba. Ok. Y cuando te diste cuenta que no lo querías, ¿por qué seguiste? Es que, ¿cómo te explico? No sé si... Ya no sé si lo quiero o no. ¿Y qué sigues haciendo ahí? Eso es lo que no entiendo. Porque hay una... Una cosa es tan clara, mi vida. Hay un homosexual vestido de mujer que sale en las mañanas en un... show matutino, que siempre dice, ¿no? Cuando alguien ama a alguien, no lo engaña. Y tú no lo engañaste una vez, lo engañaste muchas veces. Entonces, claro estaba y está que no lo quieres. Pero, ¿hay algo que no quieres decir? ¿Qué cosa? Que ahora, sus ofensas ya no son ofensas, son verdad. Porque ahora sí te llama por la acción que tomaste. Sí, tal vez, ¿cómo te digo? No, no tengo excusa. No tengo excusa, la verdad, pero... Mira, el problema no es la excusa. El problema es, ¿qué hago ahí? Sí, porque al final con el tiempo yo siento que él cambió y tal vez ahora sí me quiere, pero ahora yo ya no lo quiero a él. Siempre pasa así, mi amor. Siempre es así. Sí, al principio yo estaba muy enamorada y ahora después, te digo, después de la primera persona con él se estuve, yo siento que ya no lo... Desde el momento que te entregaste a los brazos de alguien más, ¿no? Ese es el problema. Entonces, hoy, quieres caminar con el fantasma de la víctima cuando no te la cobraste. Al vato le metiste hasta crédito. Sí, yo recuerdo que cuando yo le encontré esos mensajes, porque no fueron con una persona solamente. Me encontré otros mensajes. Pero tú no hiciste mensajes, tú te acostaste con las personas, tú tuviste sexo, tú te entregaste a sus brazos y, peor aún, les mentiste también. No lo sé. ¿Ves? Entonces, quien vive en una mentira, quien vive en esa burbuja de mentira, está buscando la razón por la cual lo hice. La razón por la que lo hiciste es porque quisiste, porque nadie obliga a nadie a hacer lo que no quiere, mi amor. Y realmente te diste cuenta que el problema no es él, el problema eres tú. Y ahora, quieres caminar con una bandera que ya no es la tuya. Entonces, al verte de esta manera, al ver cómo llegaste a este punto, mejor me quedo aquí, ya la cagué, ya qué hago. No lo quiero, pero aquí voy a seguir. Y lo vas a volver a engañar, y lo vas a seguir engañando. Pero quien realmente estás engañando, es a ti misma. ¿A nadie más? Sí. Entonces, hay que empezar a aceptar nuestros errores y dejar de engañar y de mentir. Y retirarse a tiempo, cariño. Eso no te está ayudando en nada, te está haciendo más daño. Y te digo, quieres jugar a la víctima, pero no, ya de víctima no. Tú ya eres Batman. No, yo me acuerdo una vez que peleamos por eso, y yo se lo dije. Me las vas a pagar, y ni te vas a dar cuenta. Uy, y ya con eso nos tenemos que sentir orgullosas. No, pero... Porque viste que te dio esta risita. O sea, otra vez, tú sabías lo que estabas haciendo, cariño. Sí. O sea, tú lo hiciste con ventaja. No una, no dos, no tres, varias veces. Y quieres ser la víctima del cuento cuando saliste, como la bruja de Blancanieves. Las venganzas no son buenas. Destruyen y matan el alma. Terminan dejándote más hueca, más vacía, más... Más triste. Sí. Ese es el problema, que no entendemos, que debemos, si estamos pidiendo respeto, empezar por respetarnos nosotros mismos. Entonces, cuando perdemos ese respeto, ahora lo usamos como excusa. Pues ya la cagué. Entonces... Entonces, creo que el puerco salió limpio, y la limpia quedó más puerca. Por una estúpida venganza, no creo. No lo creo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, es cierto. Y siempre decían las abuelas, en aquellos años, que detrás de una mentira vienen miles, y haces una bola de nieve, cariño. Entonces... Sí. Te entiendo por lo que estás pasando, lo que no entiendes es que sigues haciendo ahí. Engañando y mintiendo, como te engañaron y te mintieron a ti. Sí. Todo toma un tiempo. Acuérdate que la vida no retoña, y el tiempo no regresa. Sí. Y lo dijiste, y claro está. Te lo hiciste, no se dio cuenta, y no una, varias veces. Entonces, pero eso no te hace mejor ni peor persona. Eso nada más te hace realista en el tiempo en el que puedes decir, si pude hacer eso, puedo hacer más cosas. Y una de ellas es salir de ahí, hacer mi vida como yo la quiero, y caminar con mis hijos adelante. Sí, es difícil tomar la decisión a veces. Ok, mi corazón. Cuídate. Gracias, Jesús. Échale. Gracias. ¿Sabes por qué no seguí con la llamada? Por los niños. Temprano yo decía eso, ¿no? Las criaturas son esponjas de nuestros sentimientos, de nuestros dolores y de nuestras cosas. Perdimos mucho esa cultura en que cuando los adultos hablaban, siempre decían, ¿no? ¡Ey, váyase para allá! ¡Ay, que se vaya para allá! Porque ibas y te sentabas de con la pronta ahí a querer oír que iban a hablar tu mamá y Doña Lupe. ¡Ya gale a la verija de aquí! ¿Te acuerdas? Entonces, yo creo que necesitamos ser un poquito más sensibles ante las cosas que platicamos en frente de los, sobre todo de las criaturas. Porque, desgraciadamente, antes así se hacía, ¿no? Y desgraciadamente, afortunadamente. ¡Ahoros! Esta plática es de dos, decía mi abuela. Tres ya he chisme. Pero bueno. Necesito una amiga. El programa donde te escucha la diva de la radio, Jessica en vivo. Y te ayuda a entender los problemas por los que pasan. Confesiones sin límites ni filtros. Cuéntale tu más íntimo secreto a Jessica. Ella te entenderá en ese momento más duro de tu vida. Llama. 913-406-8659. Llámanos totalmente en vivo. Recuerda. Nunca estuvo más oscuro que cuando iba a amanecer, mi amor. ¿Y qué realidad, no? Nunca estuvo más oscuro que cuando iba a amanecer. Y sillas con la pura pinche mirada. Bórrele a la verde aquí. ¡Buenos días! Hola, buenos días, mi Jessy. ¿Cómo te amaneció el Kia? Ay, media. Usala y media no usala. Definamos media y media. Ay, no. Otra mujer insatisfecha que no la acabaron. Ay, comadre. Bienvenida a la estadística de mi viejo. Se fue contento y yo me quedé igual. Contenta, ¿no? Como empezamos. Sí, así me. Qué triste, ¿no? Que dice uno, ay, ahora sí me toca tronco. No. Ajá, bien emocionada. Ay, ahora sí voy a llamarme a de todo. Apenas le haces. Ah. Y el otro. Sí, así me. Y sabes qué es lo mejor, reírte, porque ¿qué te ganas con llorar? Pues no, ya, ya lloré mucho. Ay, chingarritas, madre, ya, deja tu ponción y vete. Ándenos. Ay, mi amor, ¿qué me cuentas esta mañana? Te escucho. Mira, Jessy, pues, yo tengo, fui madre soltera de dos niñas. Este, y encontré a un muchacho que me recibió con mis dos niñas. Eso fue hace un año. Yo no me decidí juntar con él. Y este, y apenas tendrán como unos tres meses yo decidí embarazarme. Pero fue mi error. Fue mi error, mi fantasía. Porque, ay. Ay, qué horror. Calle, está el olvido. Vamos. Vamos, mi cabeza. O sea, quedaste embarazada del precoz. Sí, y luego, pues, es a lo que voy. Es precoz y yo no sé cómo tiene otras viejas. O sea, a mí no, a su mujer no la satisface y tiene un chingo de viejas por allá. Según tú, según su estadística, según su Facebook, según su Instagram, según su WhatsApp. Pero bueno, a ver, amor. Seamos un poquito realistas. Y vamos a hablar con una realidad. Una cosa es cómo adornen los tacos y otra cosa es la verdadera carne que trae el taco. Pues sí, sí, es cierto. Viste. A lo mejor de lengua se tira todo el pueblo. Sí. Pero en realidad, ¿qué? Sí, sí, es cierto. ¿Verdad? A lo mejor por 15 pájaros, nalgón. Dices tú, muchas viejas. Uy, acá y allá. Y acá no puede ni con el dedo. Sí, pero, Jessy. Sí, incluso yo de relajo en relajo yo le digo que me voy a comprar un consolador. Porque yo le digo, yo me voy a comprar un consolador porque tú eres medio pendejo, le digo. O sea, tú tienes para los de la calle y para las de tu casa, ¿no? Así es. Y se queda así que dice, oh, le digo, luego le digo, me voy a buscar un sugar daddy. Y dice, pero si yo no te satisface con menos el sugar daddy. Pero por lo menos, le digo, me va a dar dinero. Claro. Ajá, y ya él se queda así. Pero incluso yo te hablaba porque... Este, ante antier, yo tengo un amigo. Ah, terminamos amigo. Terminamos amigo. No, amigo, porque no me lo he comido. ¿A poco? No, me comía el amigo del amigo. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿A poco? ¿A poco? Sí. Este, a un acapulqueño, por cierto. Ay, acapul... ¿Ahora cuál cantas? Acapulqueña, linda. Acapulqueña. Sí. Cabezona venuda, huevos colgantes. Y luego... ¡Anda, no! Y luego... Ajá, y este... Entonces, mi amigo me habla a las seis de la mañana, me dice... Ey, bro, porque me dice, bro, ¿todavía sigues con el vato que te etiquetaba fotos en Facebook? Le digo, sí, ¿por qué? Pues yo estaba más dormida que despierta. Dice, oh, dice, es que le mandó mensajes así, 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 fotos. Entonces, la vieja también le mandó fotos a tu morro, y las encontró su novio, y se va a hacer un desmadre. Y yo me quedo así, le digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, ahorita te mando las capturas. Ajá. Ok. Y me manda las capturas, Jessy. Y pues sí, son fotos de que ella le manda encuerada, y él también. O sea, se mandan su pack, su porquería. Le digo a él, vergüenza te debería de dar que la tienes chiquita y andas mandándola. ¡Qué estúpido, mi cacabate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Y se quedó así, se sacó de onda. Entonces, yo me paro de la cama y me voy al baño. Ajá. Y yo esperé a que me mandara las capturas mi amigo, porque yo sé que si yo me quedaba en la cama, me iba a quitar mi teléfono y las iba a borrar. Entonces, me esperé a que me las mandara en el baño y me las mandó. Yo leí todo. O sea, el vato le dice que está soltero, que no tiene nadie, y que, pues, que la invitaba a un hotel. Así. Y yo me quedé así, o sea, no lloré, no nada, porque yo ya dije, o sea, ya a la verga. Si quieres, pues órale, ¿cómo va? Y pasó. Tú ya te habías comido a tu amigo, ¿verdad? Sí, y pasó. No fue eso, no fue, ay, a la verga, no. Es que tú ya habías comido ñonga ajena. Ándale. Y pasó, oye, te esperaba. Y ya eso fue las seis de la mañana. Yo me fui a trabajar, yo trabajo de cuatro a diez. Yo me fui a trabajar, y en eso me dice, oh, este, mi vida, porque hasta eso me decía, mi amor, y que no sé qué. Dice, me voy a comprar un carro, dice, lo voy a poner a tu nombre, dice, para que así cualquier cosa. Y yo decía, sí, mi respuesta fue, ¿sabes qué? Yo no quiero que lo pongas a mi nombre, porque el día de mañana yo me voy a emputar, me voy a ir, y yo no te quiero quitar nada tuyo. Porque yo no quiero que después estés, que por mí tiene carro, que por mí esto, que por mí no otro. Digo, no. Digo, busca a quien lo pones el nombre. Y se quedó así, y dice, pero eres mi esposa. Le digo, no te recuerdas. Le digo, tú estás solo. Yo así le dije. Digo, acuérdate que tú estás solo, no tienes esposa, no tienes nada. Le digo, y se queda así. Pasó, yo me fui a trabajar, y yo regresé a las diez de la noche, y él ya se había puesto a tomar con tu amigo. Cuando yo llegué, lo encontré bien dormido en la cama, y pues yo nada más les di de cenar a mis hijas, y ya las acosté a dormir, y me metí a mi cuarto. Entonces yo estaba viendo tú, un en vivo por tú y yo, que había pasado en el día que no lo vi, y empieza a sonar su teléfono. Y veo el teléfono, y vi fotos de una tipa que le manda su parte, hicieron videollamada, se vieron los, pues al hacer videollamada y la vieja mandarle, pues, este, fotos de su parte y todo eso, pues. Eso me da espina de que sí tuvieron sexo por videollamada. Ay, sexo por videollamada, no mames. O videollamada. Güey, se lo hubiera hecho como a ti te lo hizo el de Acapulco, ande. Y pasó, oye, sí, entonces, pues, oye, pero yo hace como seis meses le había encontrado un mensaje con una vieja. Pero, oye, todo esto lo estoy entendiendo, ¿a dónde vamos a parar? Dijo el Buki. Eso es a lo que yo le dije, Yesi, o sea. No, yo te pregunto a ti. O sea, ¿saliste embarazada de él o del Acapulqueño? No, de él, es de él. ¿Cómo sabes? Porque el Acapulqueño, cuando estaba con el Acapulqueño, fue antes de que me juntara con él y tenía el dispositivo. Yo salí embarazada de Junior del dispositivo, te aclaro. Oh, ya, ya. Ah. No, pero no, no, no. No, no, no. No, no, no. No más, no más te digo. Yo de Junior me embaracé con el pinche dispositivo. El dispositivo no es garantía, hermana. Pues no. Y luego, si lo tienen grande, pues lo mueven, vea. ¡Ay, viste, querida! De tu marido no sales embarazada del dispositivo. Muy a huevo, te toca el clítoris. Me va a llegar a Lutero. ¡Amén! ¡Punchi ratón, Crispín! ¿Y luego? Sí, y pues este, yo, yo lo desperté, yo le sé a Rubén. ¡Ay, perdón, si no fue el nombre! ¡Por eso, güey! ¡Ey, escucha! Oye lo que te voy a decir. No entiendo cuál es tu queja o qué era lo que querías que yo escuchara. Pues es que no, te quiero platicar porque sí llegamos a un extremo largo. ¿Cuál es el extremo? ¿Que tú te acostaste con otro y que él sigue creyéndose el megapito? No, no, es que lo que pasa que yo tanto que vi las fotos y conversaciones con otras tipas. ¡Ah, le entraste a la ñonga porque te gustó el vato, no manches, tú también! ¿Tú estás como la otra? ¡Ande, no! Yo, es que yo me lastimó él mucho. ¿Qué va a hacer? ¡No, no! Yo, yo creo que lo que debes de hacer es dejar de burlarte y pensar realmente qué quieres hacer porque ahora es el papá de tu hijo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, según tú, yo tengo el presentimiento de que es el de Acapulco. ¡Ay, no me digas eso! ¿Por qué no? Porque hasta no lo quieres, güey. De perdida, acá te dio una buena acogida. ¡Ay, pues! Es que el de Acapulco tiene ojos de color. ¡Ay, viste, querida! Espérate, a lo mejor le sale el color del dispositivo, le dices al otro. ¡Ay, no! Ya me puse hasta temblar. ¿Por qué, manigüis? ¿Por qué? ¡Ay, no! Es que no sé qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¡Cómprale pupilentes al niño! ¿Cuánto tienes de embarazada, mía? Tengo tres meses y medio. Mira que con una cosa salió otra. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¿Y ese qué hago? No, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? ¡Ande! Ahora voy a rezarle a todos los santos para que salgan con ojos cafés. ¡Por favor, que salgan mis ojos cafés! Te imaginas, ahora vas a pedir que abuelé el chamaco. Salió a mi abuelito. ¡Mi abuelito! Era de ojos al color. Pues ya no te queda ni otra, güey. No, y fíjate que sus papás de mis hijas son morenos. Yo soy morena y mis hijas son bien buenas. ¡Sí, no! Soy Jessy, que esa yo no la compro. No, Jessy, ¿qué hago? ¡Ay, pendeja! ¿Me hubieras hablado antes de comértela? ¡Ande! Te hubieras dicho, yes, te ayuda una cúmica. ¡Ay, sí! ¿Lo que hubieras aprendido es escupir afuera? Pues, según, del acapulqueño, según la parte del dispositivo, escupimos afuera. ¡Ajá! Mejor para la panza. ¿Tampoco? ¿Y no te acuerdas que después la volvió a meter? Ahí quedó residuo. Eso sí. ¿Qué hubo? ¡Ves que sí soy bruja! ¡Sí! ¡Pendeja! ¡El último chisguete lo aventó adentro! ¡Babosa! ¡Babosa! ¡Estúpida! ¡Ajá! ¡Ande no! ¿Viste, querida? Mira, recuramos a los tiempos de antes. Que si ese es el caso, tú decíle, querida. ¿Sabes? Yo tengo descendencia argentina. El papá del papá de mi papá era de ojos azules. ¿Y ya cuándo te la chispas? Ahora, está tan pendejo este. Y ahora va a decir que hace niños con ojos de color el güey. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Sí, sí! ¡Ay, no! ¿Yo qué? ¿Tú? ¿A poco yo te traía de tan más fácil? ¡Ande no! ¡Ay, qué hago! ¡Dime qué hago! Decía mi mamá, puñetas con el rabo. ¡Cuídate! ¡Sí! ¡Bye! ¡Ande no! ¡Se le acabó la risa! ¡Ya necesito una amiga! El programa donde te escucha la diva de la radio, Jessica en vivo. Y te ayuda a entender los problemas por los que pasas. Confesiones sin límites ni filtros. Cuéntale tu más íntimo secreto a Jessica. Ella te entenderá en ese momento más duro de tu vida. Llama. 913-406-8659. Llámanos totalmente en vivo. Recuerda. Nunca estuvo más oscuro que cuando iba a amanecer, mi amores. ¡Ay, mi familia! Bueno, Jessy. Hola, pelos. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada más que estaba quitando los audífonos. Oye, ¿ya tienes listo lo que vas a hacer de tragar o no? No, hombre. Estoy trabajando, Jessy. Anda, ¿en qué trabajas, pendeja? Limpiando casas. Pero ya tienes en mente qué vas a hacer para la comida. Porque digo, o sea, el heart. No, yo no hago de comer. Me hacen. Ah, cabrón. ¡Eso, mamona! ¡Ándalo! En serio, güey. ¿Y quién te hace? Sí, claro. ¿Tu novia, tu esposa, tu mamá o quién? No, pues el, ¿cómo decís tú? El, el tóxico allá. Ah, él se queda, él se queda en la casa y tú sales a trabajar. No, también se va a trabajar. ¿En qué trabaja el puto? Ah, sí, no. ¿En el rancho? Ah, ¿de güey o de qué? Pues, ay, más o menos. ¡Oye, mami! Y, y, te escucho, dime. ¿Qué me cuentas hoy? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Vamos, cabrón. ¿Qué hiciste? Pues, yo nomás quería, necesitaba una amiga porque... No tengo dinero, ¿eh? Porque luego presto y no me pagan. Así. Oye, para esa amiga no sirvo. Así. A ver, cuéntame. Mira, yo tengo una relación de veinti... Ya que veintisiete años, casi. Ajá. Y este... Ay, Dios, qué miedo. ¿Verdad? Ahora vamos a saber por qué el vato cocina. Pero tengo otra de casi... Diez años. ¡Achú, mi brother! ¡En esta esquina! O sea, a tu marido le dicen el oreja de la vaca. Sí. Sí, porque está más cerca del cuerno y bien lejos del sexo el pendejo. Lupita, ¿qué es esto? No manches, Jimena, ¿apocosí? Sí, sí, así es. Así es. La seriecita que te ves en tus fotos del Facebook. ¿Verdad? Sí. Toda una familia perfecta. Pues como dices... Como dices... Como dices tú, toda esa apariencia ahí. ¿Será, querida? Fíjate que... Sí. Yo te voy a decir, tú eres la tercera del día, donde poco a poco, y lo voy a decir como va, como yo lo siento, cada vez ustedes se van enseñando conmigo como realmente son, lo cual yo agradezco infinitamente. Infinitamente. Porque siempre he dicho, mamacita de mi vida, todos tenemos un lado oscuro. Todos. Sí, sí. Es lo que tú nos has dicho siempre. Hay cosas que nos andan ahogando, güey. Dices, chinga de madre, ¿qué? No, y si lo cuento. Anda, ¿no? ¿Viste? Sí, así es. Así es. Y es la realidad. Y sí, pues, en mi relación, yo quiero dejar todo esto. No puedes. Pero... no. No. No, no puedo. O sea... No puedes porque uno es el lado negativo y el otro es el lado positivo de tu vida. Y es como la batería del carro. Cualquiera de los dos que desconectes no deja que tu vida camine. O sea, uno hace una cosa y otro termina la otra. ¿Viste? ¿Viste? Pues sí. Uno es una base y el otro es el complemento. No sé cómo decírtelo, corazón. Entonces, imagínate la discreción que has sabido tener. Imagínate la relación que tienes con este otro personaje que en diez años has sabido guardarlo como tú. O sea, no es fácil. No, no. Y eso es por lo que yo también quería platicar eso porque he escuchado bastantes historias y fíjate que yo, como dices tú, yo soy la otra, ¿verdad? O sea, yo no... Y esa persona también tiene su persona, su pareja. Pero yo no quiero ni que él salga lastimado, mucho menos ella. Ajá. No sé si me entiendes. Yo los cuido a los dos. Sí. Yo los cuido a los dos y inclusive, o sea, este... Es algo así bien duro, bien difícil porque hasta tengo un hijo. Entonces, este... Pues yo no quiero... Y vivo en un pueblo bien chiquito. Imagínate, o sea, pueblo chico, infierno, grande. Claro. Y no sé ni en qué momento, no sé ni cuándo ni cómo se dio. O sea, pues nada más se fue dando, se fue dando por circunstancias, por esto, por aquello, por lo que tú quieras. Pero se dio. Entonces, este... Entonces, yo nada más necesitaba a alguien con quién decirlo, con quién... Y también, como tú tienes mucha audiencia para que otras personas... He escuchado bastante de que no, mi marido me engaña, y no, que mi marido, y no, que esto, que lo otro. Yo fíjate que a esta persona con mi esposo, ¿verdad? Este... Déjame preguntarte antes de que vayas a hablar de este señor. Fíjate la pregunta que te voy a hacer. Bien chingona, como sé hacer yo, ¿no? Tú y yo sabemos que él no se merece esto, ¿verdad? En parte, sí. ¿Ya hasta de darle un hijo que no es de él? No. ¿Se te pasó la cuchara? En parte, en parte, sí. Ok. Porque yo, en todos estos años, hasta estar con esta persona, yo siempre le estuve pidiendo a él. Le estuve, mira, cambia, mira. Él no es mala persona, obviamente, si no, no estuviera con él. Obviamente. No es mala persona. Lo único que tiene es su problema, su adicción, o no sé cómo llamarlo, es alcohólico. Ese es su problema. No, el problema fue que tú lo invitaste a tu vida, sí. No, no era así. Amor, tú tampoco. Y ya llevas 10 años. ¿Me entiendes? Entonces, las personas no se componen, se echan a perder más con el tiempo. Pero ese no es el punto. El punto al que yo quiero llegar es con esto. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Y de aquí, si te pierdo como seguidora, y si de aquí con lo que te voy a decir, me gano un mal comentario tuyo, de alguien más. Déjame decirte esto. No, espérame, escucha, todavía no sabes lo que te voy a decir. Ok. Como la quieras pintar, eres feliz. Cabronamente feliz. Yo sí. Yo lo sé. Yo lo sé. Que el mundo ruede, que la gente hable y diga. Pero yo soy feliz. Yo tengo todo lo que andaba buscando. Y me llegó en el tiempo en que más lo necesitaba y cuando menos lo esperaba, sin buscarlo. Porque llegó solito. Y en un, en un incidente, fíjate la palabra, incidente, empezó todo esto. Empezó pendejamente, y ya lleva diez años pendejamente. Donde los dos, a pesar de este juego, han sabido respetar las bases del juego. Las otras personas. Hay una cosa que yo he dicho. No es malo ser infiel. Oíme lo que te voy a decir. No es malo ser infiel. Lo malo es cuando se pierde el respeto. Y por respeto te cuidas. Sí, correcto. Ahí está. Esa es la clave. Correcto. Y no nada más respeto hacia, hacia ti. O hacia la otra persona. Sí, hacia quién sea. Pero hacia, hacia todos. O sea, hacia, hacia las parejas involucradas. ¿Viste? Entonces, ante los ojos del mundo tenemos una mancha. Pero hay una cosa que hay que decir. Jesús lo dijo en su camino. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie. Nadie nos atrevemos a coger una. ¿Verdad? Exacto, exacto. Entonces, yo creo, mami linda, que. El único que va a decir cuál es el pecado, cuál es lo malo. Está arriba. Y ya cuando lleguemos allá arriba, los de abajo ni cuenta se van a dar, güey. No sé si, si cuando lleguemos allá con aquel señor, nos dirá. Y está la foto de mi comadre en el área de las putas. Ande, ¿viste? No creo que tenga Diosito un archivo ahí donde pasemos a la biblioteca. No creo. Pues no, nosotros no, pero hay mucha gente que sí lo cree. Y por eso también se quedan en esa etapa de su vida peleando. Como dices tú, peleando un año que no, que pues hay más. Sí. O sea, sí, y no es tanto eso, sino que si esa persona no quiere estar contigo, es, a lo mejor no es tanto el sexo, o no es tanto eso, pero si no quiere estar contigo, no quiere estar. Simple y sencillamente. Y esta persona, o sea, con la que estoy, pues quiere estar ahí, y yo también quiero. Pero cada quien sabemos la vida de cada quien. La palabra clave, mamita, complemento. Exacto. Por eso hay una canción que dice, quiero ser tu amor y quiero ser tu complemento. O sea, no quiero dejar un espacio vacío. Quiero complementarte, llenarte, amarte y quererte. Lo cual a veces muchas personas no lo consiguen. Marcela Vara, ya lo platiqué. Sí. Dice Marcela que y ahí no hay karma. No sé, yo no soy especialista en karma. ¡Ea! En lo meninche habrá karma. Igual, igual y sí, igual y sí, pero pues uno, uno tiene que afrontar las consecuencias. Viste, querida. O sea, igual y sí puede haber, pero pues uno sabe qué está haciendo. Pero en realidad lo que tú dices es la felicidad que uno tiene. Claro. Ya si me llega el karma o a lo mejor me alcanzo a ver el karma, me muero antes o X, no sé. Pero lo bailado no me lo quita nadie. Y hay otra que dice, mi gusto es. Exacto. ¿Y quién me lo quitará? Exacto. ¡Qué estúpido mi historia! ¡Ándenos! No, Jessy, pues muchas gracias por esto que haces y muchas gracias por escucharnos porque hay bastante gente, bastante gente igual que yo, pero simple y sencillamente que no nos atrevemos a hablar. Que no nos atrevemos a contar las cosas que nos pasan porque no creo que sea yo la única. Una de las cosas que no hemos entendido, que cuando apuntamos con un dedo, tres nos están apuntando a nosotros. Exacto, exacto. Y uno va para el lado. Ajá. Entonces, ¿por qué aventar un dedo cuando tenemos otro? Otros tres que nos están señalando y uno guardadito. Por eso no es bueno escupir al cielo. ¿Viste? Honey, I have another word for you in there. Yeah, can you scan it for me? ¿Viste? No, sí es verdad. Entonces, más allá de que la gente se escandalice y empiece ahí con que, ah, ahora resulta que este show promueve la vulgaridad. No, señoras, esta es la vida. No hay otra. Exacto. Y es lo que todos vivimos. Y lo que estabas diciendo tú en la mañana, nada más que son apariencias lo que uno presenta en el Facebook, lo que uno hace en todos lados. O sea, son apariencias, pero en realidad estamos viviendo. Estamos viviendo y a lo mejor quizás yo estoy mal, pero sé que hay otras personas peores. Y yo no me voy a poner a ver, oh, aquella está haciendo peor, entonces ya estoy bien. No, no, yo sé que estoy mal. Pero pues bueno, es lo que yo, me tocó vivir o estoy viviendo y yo soy feliz. Y con eso creo que es más que suficiente. Totalmente de acuerdo, vida mía. Sí. Mira, hay una cosa en esto que le llaman las sagradas escrituras. La verdad nos hace libre. Sí, sí. En este momento te liberas un poquito, quizás no te es culpa, pero te libera de un encierro. Te libera de... Sí, 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 en serio. Sí, no, yo sé que sí. Yo sé que sí. Si todos fuéramos más honestos con nosotros mismos. Si nosotros fuéramos más honestos con nosotros. Es donde yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y lo voy a decir como está, perme. Dice, este, Siri LG. Ojalá la esposa de la persona lo sepa. Ojalá y no existiera gente como tú, deseándole el mal a alguien. Ojalá. Ojalá no hubiera mujeres como tú que están esperando a ver en qué se equivoca una para ir a acusarla. Ojalá hubiera menos mujeres como tú para que la esposa no se enterara. Porque si no se ha enterado, es porque no necesitaba enterarse. El tiempo destapa las verdades cuando el tiempo lo decide. No cuando el ser humano quiere. Quiere. A huevo. Exacto. He dicho. Caso cerrado. Ay, Dios. Y lo que también no mira la gente es de que, ok, entonces yo voy a destapar mi verdad para yo sentirme bien yo. Ok. Pero ya el mal ya está hecho. Entonces le voy a hacer más daño a las personas para yo sentirme bien con esa verdad. O con... No. Tú vas a ser... Por eso digo, o sea, eso es lo que digo yo. Yo pienso quedarme callada, ya lo hice, no le voy a arreglar la vida, o no. Es más, yo no le estoy quitando a esa persona, yo no le estoy quitando nada. Claro. Yo no le quito dinero, yo no le quito tiempo. Y así se lo quitaras es un pedo entre tú y él. Nada más. Sí, sí, pero... Nadie está obligando a nadie, ni tú lo obligas a él a engañar a su esposa, ni él te obliga a engañar al tuyo. O sea, cálmense, ahora ya todas en el chat son cristianas, ahora ya todas son hijas de la Biblia. ¿Ves cómo somos buenos para ver el pecado? En el cuerpo ajeno. Pero no. A huevo. Claro. ¡A huevo! Por eso me gustan mis programas. Porque le saca la verdad a las hipócritas. Y muy, muy, muy buenos programas. ¡Claro! ¡Claro! Yo en todo lo que tengo de vida, en todo lo que tengo de vida no había escuchado un programa así. O sea, programas así. Eso es lo que me gusta, que eres abierta, eres... Me gusta lo que dices, que no te andas tapando, cubriendo o poniendo una imagen que no es la tuya. Exacto. Que no es lo que tú eres. Y fíjate, a mí me gustaría ser así. A mí me gustaría ser así. Pero, como dices tú, tenemos eso de las apariencias. ¡Claro! Y no te deja, no te deja. A mí me encantan personas como tú. Me encantan las personas. Y yo digo, ¡ay, yo voy a ser así! Te digo, ¡ay, no, no! ¿Qué va a decir fulanita? No, ¿qué va a decir? Y ya estoy ahí haciendo lo mismo. Y no soy así porque tengo eso de la sociedad. Ahora, yo me pregunto, ¿quién va a pagar la culpa? ¿Tú o la sociedad? ¿Yo? Ah, ¿qué chico le importa a la sociedad? Sí, yo sé. Es como cuando me dicen a mí. Es como cuando me dicen a mí. Es que Barbarita es bien. Y es con su culo o con el tuyo, ¿no? Pues con ella, entonces cátelo, cico. Déjala. ¡Ay, pero se va a condenar! Ella o tú. Cállense, los cico. Aprendamos de la vida. O sea, aprendamos a no hacer lo que otros hacen. Eso sí lo podemos aprender. ¿Verdad? Exacto. Sí. O sea, ahora resulta que todo lo reputido de la sociedad se para y apunta con un dedo. ¿Sabes por qué lo hacen, cariño? ¿Quieres decir por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque no tienen los huevos de hacer lo que tú hiciste. Porque son unas pinches viejas cobardes que prefieren quedarse aguantando una miserable vida con un idiota, teniendo, como lo dijo hace rato una prima, noches no intensas, mal pisadas, mal atendidas, mal agradecidas, mal correspondidas. Así son felices. Porque no tienen el valor de buscar lo que les hace falta. Y cuando alguien lo hace, ¡ahórale! Todo sobre de ella. No, mi amor. No. Por eso hablan, por chismosas, por hueleculos, por apariencias, nada más. Porque yo te apuesto que hay mucho más que tú. Pero te garantizo que triplica el número de las espantadas. Pero por eso están espantadas. Porque no pueden hacer lo que tú haces. ¡Eso es! Sí. Y no nada más en la historia, bueno, yo me pongo a investigar, según yo, ¿verdad? Pero en la historia hay gente que viene desde nuestros antepasados. O sea, que lo hacían. Güey. No, no. Güey. Somos putas porque nos gusta y se acabó. ¿Y ahora qué? Es mi culo, mi decisión, mi cuerpo. Y sí. ¡Ya! No busquemos si antes de Cristo, después de Cristo, o si en la mormona o en la católica. En todas. ¡Claro! Uno es como uno quiere ser y se acabó. Sí, no, yo sé. Que tengan buen día, mi amor. Como dicen, comen ángeles y cagan diablos. Por favor. ¡Corre! Por favor. Cuídate mucho, mi amor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Y mira, todas esas con su comentarito. ¡Ay! Por aquí anda la esposa escuchando. El marido cocinando y oyendo el programa. Señoras, en serio. Esas son ustedes. De veras. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bueno que nos asustemos con lo que hacen los demás! Aprende entonces, querida. Entiende muy bien. Que si este señor lo está haciendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira mi risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal si te lo están haciendo igual y ni cuenta te has dado? Pero ahí estás abriendo el hocico a lo güey, ¿no? Etiqueten a la esposa. ¿Viste qué estupidez? A quien deberían de etiquetarte es a ti, mi amor. Por esa doble moral con la que te guías. Con esa doble moral con la que caminas. El día que nosotros aprendamos a respetar la vida de los demás. Podremos ser jueces y partes. Bien lo dijo Diosito Santo. Que el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y yo aquí no estoy para levantarle juicio a nadie. Yo soy amiga. Y mis amigas así son. Unas muy decentes, otras muy putas, unas rateras, unas malas madres. Son mis amigas. Y forman parte de mi familia. Si no te gustan mis amigas. ¿Qué estás haciendo en la casa en la que yo acojo a mis amigas y a mi familia? ¿Te habías preguntado eso? ¿Te lo habías, te habías hecho esa pregunta? ¿Te habías detenido a pensar en eso? No, ¿verdad? Es mi casa. Y en mi casa todo el que es sincero tiene entrada. Como el hipócrita y doble cara se me filtra. ¿Qué quieres que haga? ¿Así o te frío un huevo? La vida suele ser dura. La vida suele ser dura. Y pasamos por momentos muy difíciles. Historias del corazón. Gracias a mis amores. Será hasta la próxima cuando regresemos con otro de la serie Necesito una amiga. Necesito una amiga.